Para la base naval ballivian De la Armada Boliviana Una expresión del poder marítimo del Estado Boliviano Para esos hombres de mar Que habitan y navegan en los ríos Beni Y tenes el gran Mamoré Mi ballivian, una base naval militar Mi ballivian, del Beni orgullo nacional Mi ballivian, te entrego el corazón Corazón de marinero, estampa moreno, balsero robador Corazón de marinero, estampa moreno, balsero robador Mi ballivian, una base naval militar Mi ballivian, del Beni orgullo nacional Mi ballivian, te entrego el corazón Corazón de marinero, estampa moreno, balsero robador Corazón de marinero, estampa moreno, balsero robador Del Beni, la perla nacional Soy marinero, navegante, soñador Y las palmeras se agitan con amor Para decirte gracias, balivian Del Beni, la perla nacional Soy marinero, navegante, soñador Y las palmeras se agitan con amor Para decirte gracias, balivian ¡Fuerza hombre de mar! ¡Fuerza hombre de mar! Del Beni, la perla nacional Soy marinero, navegante, soñador Y las palmeras se agitan con amor Para decirte gracias, balivian Del Beni, la perla nacional Soy marinero, navegante, soñador Y las palmeras se agitan con amor Y las palmeras se agitan con amor Para decirte gracias, balivian Para abrazarte, gracias, balivian Para decirte gracias, balivian Gracias, gracias, balivian Gracias, gracias, balivian Gracias, balivian Gracias, balivian Gracias, balivian